hoy 8 de diciembre celebramos la inmaculada concepción inmaculada concepción significa concebida sin mancha de pecado original el 8 de diciembre de 1854 el sumo pontífice pio noveno después de recibir peticiones de todos los obispos y universidades católicas de todo el mundo para que lo hiciera se reunió en la iglesia más grande y más bella del mundo la basílica de san pedro en roma con más de 200 prelados cardenales arzobispos obispos embajadores miles y miles de miles católicos y en medio de la emoción general declaró solemnemente declaramos que la doctrina que dice que maría fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe en ese momento las campanas de las 300 torres de roma se echaron a vuelo palomas mensajeras salieron en todas las direcciones llevando la gran noticia y en los 400 mil templos católicos del mundo se celebraron grandes fiestas en honor de la inmaculada concepción de la virgen maría lo que sintió el papa pio noveno unas monjitas le preguntaron al gran pontífice pio noveno santo padre que sintió su santidad en el momento en que proclamó el dogma de la inmaculada concepción el 8 de diciembre de 1854 porque le veíamos como transformado y con el rostro iluminado y el santo pontífice respondió en el momento en que declaré que la doctrina que enseña que la virgen maría fue concebida sin pecado original es un dogma de fe sentí un conocimiento tan claro y tan grande de la incomparable pureza de la virgen maría que nadie podría describir mi alma quedó llena de alegrías nunca sentidas reuní todas las grandes alegrías de vuestra vida las de día de la primera comunión la del día de yoma de hábito y del día de la profesión las de bodas de plata etcétera y tendréis una pequeña idea de lo que mi alma sintió en aquella fecha memorable el famoso argumento con el cual el sabio duns escoto probó que maría fue concebida sin pecado original hace muchos siglos en una gran reunión de sabios el doctor más famoso de ese tiempo dons escoto probó que maría si es inmaculada o sea sin mancha del pecado original lo probó con este famoso argumento primero a dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original todos respondieron sí a dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha esto es lo más honroso para él segundo dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original todos respondieron sí dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada tercero lo que a dios le conviene hacer lo hace o no lo hace todos respondieron lo que a dios le conviene hacer lo que dios ve que es bueno hacer lo hace entonces escoto exclamó luego primero para dios era mejor que su madre fuera inmaculada o sea sin mancha del pecado original segundo dios podía hacer que su madre naciera inmaculada sin mancha tercero por lo tanto dios hizo que maría naciera sin mancha del pecado original porque dios cuando sabe que algo es mejor hacerlo lo hace todos aplaudieron y aceptaron esta verdad dicen que este argumento prueba se le ocurrió al sabio escoto al pasar por frente de una estatua de la virgen y decirle o virgen sacrosanta dadme las palabras propias para hablar bien de ti dignare me laudare te virgo sacrata todo el mundo en general os canta con alegría sois concebida maría sin pecado original inmaculada concepción de maría sea la salvación del alma mía cariño muchos así y y y y y y y y y Gracias.